Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy los voy a complacer con un tema que me han estado pidiendo tanto que si yo no hacía este video siento de que todos ustedes se hubieran pues sencillamente suscrito al canal. Y es que vamos a estar cubriendo todo el drama que ha acontecido entre Tati Westbrook y James Charles. Recuerda seguirme en Instagram, Twitter, Facebook, Anika Leclerc. También suscríbete, es totalmente gratis. Activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas ningún video nuevo. Comparte, comenta, regálame un like que siempre ayuda. Como ustedes saben, James Charles y Tati Westbrook, los dos forman parte de la comunidad de los youtubers de belleza. Ambos tienen millones de suscriptores. James Charles es una persona que comenzó con un perfil bien bajo que fue creciendo poco a poco hasta que logró llegar a el millón de suscriptores y de ahí en adelante pues cada día ganaba suscriptores pues así como nosotros sencillamente hablamos entre unos a otros. Las cantidades iban siendo cada vez más abismales y eso lo logró gracias al apoyo incondicional de Tati que siempre fue una pieza, una parte de verdad súper imprescindible en lo que es la carrera de James. Al punto de que en los últimos tiempos, gracias a muchísimo trabajo y esfuerzo, es también válido reconocer de que James ha logrado aumentar sus suscriptores en cantidades abismales al punto de que logró llegar a los 16 millones de suscriptores sobre todo en un tiempo tan corto y a tan corta edad ya que apenas creo que está rozando los 20 años de edad. Tati por su parte es un canal meramente de revisiones donde revisa productos y da su criterio ella no utiliza códigos de descuento, ella no hace normalmente colaboraciones con marcas es una youtuber de que se ha mantenido más puramente en lo que es revisiones aún así pues hoy precisamente mientras hablamos llegó a los 6 millones de suscriptores yo espero esto no quita de que sea una de las personalidades más respetadas en la comunidad de belleza de YouTube. Desde el evento de Coachella de este año 2019 James se ha visto envuelto en un sinnúmero de dramas primeramente por el hecho que tuvo con este chico con un modelo el cual según él declara ser Stray y aún así pues se dio todo el drama como de que James estaba empujándolo a que tuviera una relación con él sin el chico ser necesariamente gay de hecho pues es obviamente conocido por todos de que James es fanático de los chicos Stray no le gustan los chicos gay, no le gustan los chicos bisexuales le gustan los chicos heterosexuales y les gusta mucho como que provocarlos y tratar de hacerlos a la fuerza ya sea por fama, por dinero o por cualquier otro motivo ajeno a su voluntad pues convertirlos en chicos que no son necesariamente gay pero aún así los quieren meter en el charco entonces se vio inmiscuido en este inmenso drama con el modelo que él invitó a Coachella al cual le pagó todo para que fuera a acompañarlo y después decía de que se sentía con el corazón roto porque el chico no estaba sintiendo nada respecto a él pero cómo lo va a hacer si es que el chico de hecho no le gustan ni los hombres pero bueno esto ha sido un tema bien candente que de hecho empezó a poner a James en el punto de mira pero aún así todo estaba relativamente tranquilo y no fue hasta que en las historias de Instagram de su cuenta él publicó un video donde estaba promocionando un complejo vitamínico que es literalmente la competencia directa de Tati Westbrook Tati como les decía es una youtuber con millones de seguidores que normalmente en su plataforma hace revisiones de productos del mundo de la cosmetología, de la belleza, del maquillaje aún así ella siempre ha sido bien neutra normalmente pues hace una revisión 100% legítima no se presta a jugar en favor de marcas, de compañías o de productos siempre es bien neutral nunca ha tenido códigos de descuento nunca ha hecho colaboraciones directas con alguna marca y esto no quita de que ella no tenga intenciones de crecer y haya hecho desde pues su propia iniciativa esta compañía de complejos vitamínicos para cabello, para uñas, para piel lo que la convierte en una competidora directa de esta marca que en específico James estaba patrocinando en su cuenta de Instagram James aseguró que durante Coachella la seguridad de él no estaba 100% asegurada lo que llevó a que él necesitara ayuda de que esta compañía le brindara un poco como que de guardaespaldas y tal para su seguridad, su integridad física en la presencia que él hizo en la participación con Coachella entonces esto llevó a que él hablara abiertamente sobre la marca e invitara a su público que son millones a comprar el producto y esto fue lo que detonó de que Tati hiciera un video donde decía que se sentía abiertamente traicionada ella no dio tantas explicaciones y todo quedó como que que Tati está molesta con James porque él promocionó una marca que es directamente competencia con el producto de que ella creó y vende pero es que todo no se queda ahí ya que las personas aún así seguían tomando parte en el bando de James incluso hasta otro youtuber Gabriel Zamora salió abiertamente a hablar del tema y atacó a Tati lo que molestó tanto a esta última al punto de que ella llegó a crear este video que publicó con una duración de 40 minutos y un poco más en su canal donde literalmente lo llamó Bye Sister y hablaba de la razón por la cual estaba cortando lazos de raíz con James Charles primeramente cabe destacar de que James Charles es literalmente casi un hijo para Tati Westbrook ella lo cubrió bajo su manto, bajo sus alas y lo ayudó a abrirse paso en YouTube fue la primera youtuber que le dio la patadita de impulso a James para que lograra la fama y no solo eso ya una vez que incluso James alcanzó la fama Tati fue la que se encargó de que él monetizara su canal de la manera adecuada para que ganara el dinero correspondiente acorde a las vistas que tenían sus videos también lo ayudó a conseguir negocios muy suculentos que lo convirtieron en literalmente un millonario ya que ya fuera con Morphe o con cualquier otra marca cada uno de los contratos de que él firmó Tati y su esposo que también se llama James irónicamente pues le ayudaban a que fuera lo mejor para él que respondiera más a sus intereses y pudiera sacar la mayor tajada de dinero Tati estuvo 100% siempre del lado de James ayudándolo a crecer como ella no utilizaba códigos cada vez que hablaba de un producto ella siempre pues como que estaba invitando a sus fans a sus suscriptores a su comunidad a que utilizaran el código de James porque ella no utilizaba código pues siempre ella decía ok si quieren salvar dinero en una paleta de Morphe o en brochas de Morphe utilicen el código James para 10% de descuento o sea de que ella siempre lo apoyó moralmente y también económicamente Tati también pues cuando ella se casó ella decidió de que fuera James que hiciera su maquillaje de bodas o sea literalmente Tati fue una gente que siempre estuvo de parte de James apoyando a James lo sacó de la nada de la inexistencia a ser un guru un de verdad pues como que mega artista del maquillaje y lo ayudó a crecer y a convertirse en lo que él es hoy por hoy Tati declara de que la razón por la que ella literalmente corta lazos con él no es tanto debido al hecho de la promoción de James en sus redes sociales de esta marca que es directamente competencia de Tati en el fondo ella dice de que más que nada lo hace porque el ego de James ha llegado a tal nivel de que está cegándolo de la realidad y está alejándolo de las personas que lo quieren para bien Tati ha sido en este mundo durísimo de las redes sociales y de la fama literalmente una madre de hecho más madre que la propia madre de James y aún así miren como él le paga en primer lugar cabe destacar que ya James siendo una figura súper importante con mucho más suscriptores y seguidores que la misma Tati James nunca ha tenido la delicadeza de devolverle el favor a Tati y promover sus redes o sus productos sin embargo Tati en su canal aún James siendo ya grande siempre lo ha traído de vuelta al canal siempre lo ha apoyado y siempre ha recomendado tanto los productos propiamente creados por James como también los que él promueve y de cierta manera promociona entonces la gente se queda como diciendo bueno porque Tati tiene que dar el 100 no el 1000% por James y James no le devuelve nunca el favor no tanto en la comunidad de YouTube sino también incluso en su Facebook en su Twitter en Instagram James es como que muy raro que en algún momento ayude de cierta manera a promover el canal de Tati o los productos de Tati y él se defiende diciendo como que sus suscriptores son tan jóvenes personas literalmente de 12, 13, 14, 15 años como que ellos de cierta manera no van a sentir ese interés respecto al contenido de Tati pero aún así yo siento de que él le debe tanto de que él debía de haber apoyado más a su compañera Tati le ha ayudado a crecer como persona a crecer como YouTuber a entender y poder manejar mejor la fama a donde él literalmente ha llegado el 80% yo diría que se lo debe a Tati Westbrook James hoy por hoy es literalmente una persona millonaria y eso lo ha logrado a los consejos a la ayuda y a los contratos que le hizo formar y firmar Tati Westbrook en general ella también dice de que se siente mal por el hecho de la actitud de que él ha ganado al punto de que por ejemplo en su cumpleaños en una cena que hizo invitó a James y los comentarios que hizo en la mesa fueron tan desagradables al punto de que literalmente al otro día ella tuvo que llamar a todos sus invitados y en nombre de él disculparse por la actitud de que él había mantenido durante toda la noche diciendo de que no hay hombres heterosexuales de que todos los hombres por un precio pueden llegar a convertirse en gays también diciendo como de que él les hacía asesorar y les hacía esto y lo otro o sea eran de verdad un nivel de comportamiento infantil tan grande de que ella se sentía de hecho avergonzadísima entonces en el fondo Tati dice de que ella sale más que nada no como que a querer destruir a nadie sino a que todo el mundo pudiera entender de una vez y por todas la postura de ella y por qué se estaba sintiendo en la manera en que había demostrado en los últimos tiempos esto ha levantado de verdad una ola de odio a James que ha llevado su canal a caer estrepitosamente al punto y escuchen esta parte al punto en que James Charles de 16 millones hello no estamos hablando de 10 mil 20 mil 50 mil 100 mil o incluso un millón de suscriptores estamos hablando de que James literalmente ha recibido tanto odio por su actitud y su comportamiento y por todos los secretos que Tati develó ha caído de 16 millones a cuánto creen 14 millones de suscriptores ha perdido en un día literalmente 2 millones de suscriptores y contando porque sigue cayendo estrepitosamente mientras nosotros hablamos está perdiendo literalmente 100 mil suscriptores se estima de que posiblemente caiga a un total de quizás 12 10 millones lo que sería la pérdida de suscriptores en el menor tiempo más grande en la historia de YouTube ya que si llega por ejemplo a caer a 10 millones pudiéramos decir que en una semana de 16 millones a 10 millones habría perdido 6 millones de suscriptores casi que la cantidad de suscriptores que tiene Tati Westbrook en total al punto de que James finalmente después de que se había mantenido en silencio finalmente decide hacer un video pidiendo disculpas a Tati y a su esposo pero en vez de ayudarle más bien lo ha tirado más al fango al lodo al suelo ya que todo el mundo dijo que fue una disculpa falsa una disculpa que nadie se cree intentó llorar y las lágrimas ni siquiera le salían en fin de que más que ayudar lo ha tirado aún más al inodoro a la taza a embarrarlo puramente de mierda en fin vamos a ver qué sucede la situación está tan candente que muchísimos youtubers se han pronunciado respecto al tema como por ejemplo Jeffrey Stars que ha sido muy amigo de ambos pero al parecer está de parte de Tati y es a la que está apoyando al punto de que eliminó a James de todas sus redes sociales también Shane Dawson que es uno de los youtubers más influyentes de los últimos años y muchos más que se están uniendo y están brindándole apoyo total a Tati lo que da a entender que al parecer en esta oportunidad es ella la que tiene la razón en totalidad esto espero que más que nada si James algún día llega a salir de este hueco de este bache y llega a recuperarse de esta pérdida enorme espero que les sirva más que nada de entender un poco lo que es la vida de madurar porque también tienen que entender de cierta manera que al final del día señoras y señores es un niño es un niño al que la fama le llegó demasiado pronto a que el ser un millonario le llegó demasiado pronto al que tener que de cierta manera lidiar con lo que realmente significa una vida le llegó demasiado pronto en soledad sin mamá sin papá sin nadie ya que vive solo separado de sus seres queridos o sea que de cierta manera quizás es un poco de lo que es inexperiencia de no estar listo para literalmente vivir la vida y llevarla de la mejor manera posible entonces yo espero que al final del día cuando toda la situación se calme y los humos bajen que están bien altos pues esto más que nada le sirva de lesión a James para primero se dé cuenta de que todo no está dado por asegurado en la vida porque la estabilidad puede de momento de ser súper alta convertirse a la más baja de la noche a la mañana sobre todo con lo que es la fama en lo que en este mundo de YouTube una carrera puede destruirse de la noche a la mañana de un día a otro así que si se llega a recuperar que siento le va a costar muchísimo trabajo lograrlo pues espero de que él aprenda y le brinde sobre todo un poco más de madurez porque al final del día vuelvo y repito no es más que eso un niño con demasiado poder en sus manos espero que les haya gustado este video y les haya dejado explicada un poco la situación si les gustó déjenme saber si les interesa que yo siga hablando de estos temas del mundo de la cosmetología y sus dramas en el canal déjenme saber porque todo no puede ser Ripple Dark Race así que espero que me dejen saber en los comentarios si les gustó el video regálenme un like también suscríbanse que es totalmente gratis comparte comenta regálenme un like con dislike igual ayuda sígueme en Instagram Twitter Facebook Anika Leclerc y nos estamos viendo muy pronto chao Chau 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 Chau